Muy bien, este es un localizador molecular y tiene, bueno, consiste en que se le ponen tarjetas de búsqueda y ahorita tiene tarjetas de búsqueda para sustancias de restos humanos, seres humanos. ¿Eso qué es? Este, hidrobuena, es para ver si es un hidrocarburo. El GT200, el que estábamos viendo ahorita, el fabricante ya pasó algunos años en la cárcel por hacer un fraude a sabiendas de que el aparato no servía. Es alguien del Reino Unido, Gary Bolton se llama, y se lo vendió a México y a muchos otros países, Tailandia y demás, en el contexto de la histeria por la guerra contra el terrorismo y, bueno, en México por la guerra contra las drogas. Esto es marihuana, opio, fentanilo, cocaína. ¿Y los pones ahí? Ajá, ponemos aquí las tarjetas y ya, bueno, con los chips que tienen cada tarjeta, este, el localizador molecular empieza a, este, bueno, localiza. El aparato lo pusimos a prueba un compañero, un colega de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y yo, en las instalaciones de la Academia Mexicana de Ciencias, condujimos una prueba, pero la prueba fue realizada por elementos del ejército, supuestos expertos en el uso del aparato, y llevamos una estadística cuidadosa de cuándo detectaban y cuándo no detectaban la sustancia. Y resultó que usar el aparato era tan bueno como echar volados para adivinar dónde estaba escondido aquello que estaban buscando. ¿Cómo lo usas? Se activa, bueno, se activa mediante la antena, se pone una dirección recta, y en cuanto él localiza algo, la antena empieza a moverse más o menos así. No, sería, se empieza a descontrolar, este, ya no sería manual ella, ella solita empieza a, ok, a moverse. Todo lo que sucede en realidad es que el aparato, la antena está en una postura muy inestable, y entonces si un usuario inclina la mano ligeramente hacia un lado, muy, muy ligeramente, la antena gira hacia ese lado. Entonces yo tengo conmigo mi detector molecular para poder ilustrar eso, y es totalmente ridículo, pero los que operan el aparato les dan un entrenamiento y los convencen. Entonces los operadores mismos del aparato, algunos de ellos sí son gente honesta que cree que sirve, pero en realidad el aparato apunta hacia donde el operador quiere que apunte. Pero ahí traían el aparato para estar checando cualquier, este, detectar, este, restos humanos, pero parece ser que no da nada tampoco ahí.